A propósito del cumpleaños número 215 de la Universidad de Antioquia, ¿qué quisiera agradecerle al alma mater? Universidad, te quiero agradecer por hacer mis sueños hoy toda una realidad. Yo le quiero agradecer a la universidad el sentido de lo público que despierta en sus estudiantes y en sus profesores. A la Universidad de Antioquia le debo todo, le debo mi estudio, le debo mi profesión, le debo todo lo que soy en lo personal, en lo académico y los deseos de que pueda seguir construyendo desde lo social un montón de cosas que he aprendido en esta universidad y esperemos que podamos seguir teniendo universidades como estas públicas a las que todos tengamos acceso y todos podamos seguir construyéndonos como personas y como sociedad. Le agradezco a la Universidad de Antioquia la posibilidad de construir mi espíritu crítico, mi pensamiento crítico y el aporte que le ha hecho la universidad mediante la investigación y la regionalización a las comunidades de Antioquia, a las comunidades de Medellín en estos 215 años. A la universidad yo tengo por agradecerle todos los años que he pasado en ella desde el 93, que me ha permitido compartir con un montón de personas y construir, creo juntos, un nuevo enfoque para tener una sociedad mejor. A la Universidad de Antioquia le agradezco la oportunidad de generar nuevos procesos de comunicación en los que buscamos nuevas formas de descubrir la información. A la Universidad de Antioquia le agradezco la oportunidad de permitirme aprender, pero de esta misma forma como docente devolver este conocimiento a muchos de los estudiantes que han pasado por mis manos durante todos esos años. Le agradezco el espíritu crítico tan profundo del cual me ha dotado y el inmenso deseo de que siempre se pueden mejorar las cosas. Quiero agradecerle a la Universidad de Antioquia la posibilidad de conocer un segundo hogar, una segunda familia y la de formarme profesionalmente, no solo en el periodismo, sino en la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias Universidad de Antioquia. Muchas gracias Universidad. Gracias Universidad de Antioquia. A la Universidad de Antioquia, a la Universidad Pública, un millón de gracias.